Geraldine Bazán, porque fue abordada por una ola de reporteros, de micrófonos y demás sobre el estado de salud de Gabriel Soto, que dijo, además también sobre Irina Baeva, opinó algo hasta de las últimas declaraciones que ha dado su madre también, que han sido muy polémicas. Vean esto. Geraldine Bazán fue abordada a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por varios medios de comunicación, en donde aunque al principio quería evitarlos, se dio cuenta que era algo casi imposible, por lo que respondió a los cuestionamientos acerca del estado de salud de Gabriel Soto, padre de sus hijas. Niños, no estoy, ahora sí que no soy yo quien tiene que decir absolutamente nada, sé que está bien, gracias a todos por el interés, está bien, obviamente sabemos absolutamente todo, las niñas están tranquilas y bueno, seguirá estos días haciéndose los exámenes que hay que hacerse en esos aspectos y bueno, pues afortunadamente él es un hombre muy fuerte, siempre ha sido muy sano y bueno, pues a veces son cosas de salud, pues obviamente ellas están pendientes de su papá, saben que está bien, lo van a ver mañana, así que la verdad, gracias de verdad a todos por su preocupación, pero bueno, él está bien. La actriz dijo que en ningún momento sus hijas se asustaron, pues fue el famoso actor, cuando ya estaba mejor quien les llamó para contarles lo que había sucedido. ¿Saben qué? Este tema no me concierne a mí, te juro que les estoy contestando, pues ustedes saben por educación y todo, pero además bueno, porque obviamente es el papá de mis hijas, pero él está bien, gracias por su preocupación a todos, pero ya no tengo nada que decir. ¿Y ahora qué piensas que tu mamá dijo que fuera con vecinos? Pues hablaron con él antes y siempre hay una gran comunicación con su papá, aunque estén conmigo, todo el tiempo están hablando con ella, con él, ellas tienen su celular, claro, ellas tienen su celular, hablar independientemente con él, ellas saben todo, entonces gracias por su preocupación. Hace unos días la señora Rosalba Ortiz, madre de la actriz, aseguraba que todo se trataba también de una estrategia de publicidad y al preguntarle a Bazán sobre qué opinaba de estas declaraciones, esto fue lo que dijo. Yo no sé, gracias, o sea, Gabo, Gabo, no pongas palabras en mi boca, porfa, yo no dije absolutamente nada de eso. ¿Los niñas ya podrían hablar con Gabi? Sí, pero entienden, somos personas totalmente diferentes, no me pueden achacar a mí lo que diga una u otra persona, o sea, porfa, muchas gracias. Una vez un poco molesta, Geraldine decidió avanzar, pues también comenzaron a cuestionarla acerca de aventurera Eirina Baeva. Muchas gracias, nada, muchas gracias, Geraldine, les agradezco muchísimo, muchísimo el interés, les contesto porque, bueno, Gabriel es el papá de mis hijas y por supuesto que sé la preocupación del público y demás, gracias por la, por gracias, sí, claro, por la preocupación y por el interés y todo, les está bien, va a estar muy bien, son cosas de salud que les pueden pasar a todos y de otros temas, no tengo absolutamente nada que decir, ningún tipo de comentario, o sea, les agradezco mucho, los quiero, gracias a todos. Oye, a ver, a ver, a ver, yo tengo una duda. ¿Qué pasó? Que no contestó algo de la mamá, ¿no? Y dijo, no pongan palabras en mi boca. Somos personas diferentes. Y dijo, su mamá, y hoy tenemos un enlace con la mamá y ya no nos contesta. A mí se me hace que ya la sentencia. Pues es que mira, puede haber mucho cariño, obviamente. A mí se me hace. Pueden quererse mucho, pero también puedes poner límites, porque sin duda alguna, Geraldine, con esta situación, la meten aprietos con las declaraciones que hace doña Rosalba, que gracias siempre también por darnos declaraciones y comentar y demás, pero pues ahí la relación se puede hasta complicar entre ellas. Totalmente de acuerdo, porque además recordemos que al parecer ya la relación entre Gabriel y Geraldine va un poco mejor, tan es así que Gabriel asiste a la primera comunión de su hija menor y ahí posan como familia dando este bonito recuerdo, esta postal, encantados, pero ahí sí, no fue Irina, no fue la mamá de Geraldine, en un momento en familia conformada por ellos cuatro, disfrutando, gozando, entonces ya como dejando las aguas en paz, entonces el hecho de hablar, entiendo que la señora pueda caerle mal Gabriel y pueda seguir clavada en la relación, pero si la hija ya lo dejó pasar, ya qué necesidad de hacerlo público o de hablar, porque como dice Erika, pones en complicación a tu propia hija, la cual no quiere hablar ya de esta situación, ya no es algo que ella le competa ni le corresponda, dicho por Geraldine. Ha de ser muy difícil como hija tener que decir textual, ella es otra persona, no pongan palabras en mi boca, ha de ser bien difícil también, yo entiendo para la señora, a quien le tengo yo especial cariño, doña Rosalba, es padrísima, pero pues la molestia, ella habla, pues le preguntan y suelta lo que siente.